¿Cuál es la oportunidad de representar este club? No se consiguió el pase a semifinales, el torneo pasado, pero ahora que lo estamos consiguiendo, aprovechar y a seguir para poder ser campeón. ¿Qué pasó por tu cabeza? Era un... metí el gol y era irnos para arriba desde que metí el gol y pues llegaba la expulsión y pues no, yo seguía con la mentalidad de poder, de seguir, hasta que se nos dio el segundo gol donde lo gritamos. El esfuerzo que tuvieron todos, el compromiso que tienen, el apoyo que nos damos uno al otro, el que siempre estamos corriendo dentro de la cancha, siempre el ADN que tenemos, que lo tenemos bien en claro cómo se maneja y todo. Sí, un rival muy fuerte, complicado, pero nosotros vamos a hacer lo máximo para sacar ese partido, de ida y vuelta y estar en la final. No, la afición muy impresionante la verdad, es algo que desde que empezó nos están apoyando todos, la familia de aquí, mi familia que va a verme allá en México, siempre están conmigo, mi familia. Y pues la afición muy, muy agradecido con ellos. Sí, porque los dos tenemos buenos equipos, la 20 y nosotros. Me ha tocado jugar contra ellos, contra la 20 y muy fuertes, muy técnicos todos y los dos para campeones.